En Entre Paréntesis cumplimos 5 años 5 años de cultura 5 años de arte 5 años de sueño 5 años de luchar contra el lucro en la ciudad 5 años de música 5 años de apañarte incondicionalmente Porque nuestra misión es la difusión de la cultura de nuestro pueblo Es mostrar tu arte Es darte las herramientas para mejorar Es ayudarte a cumplir tus sueños En Entre Paréntesis Estamos para ti